Desde el Carrequim Baracaldo queremos denunciar la situación de precariedad laboral en la que se encuentra el Servicio de Atención Ciudadana, el SAC. No es nueva la información de las secciones sindicales que este ayuntamiento lleva años alertando acerca de la saturación del servicio, del riesgo psicosocial de las trabajadoras y del síndrome del quemado que llevan arrastrando estas personas. Con la pandemia, esta situación ha puesto más al límite la institución y ha puesto en manifiesto la importancia de abandonar actitudes de desidia y hacer caso a las recomendaciones de los sindicatos y aplicar procedimientos que se ajusten a la realidad y que además sean viables. Por ejemplo, desde el principio se pidieron plazos suficientes para la atención de las citas para poder garantizar un servicio adecuado. Pero la realidad es que las citas se celebran en espacios de 15 minutos, que son insuficientes la mayor parte de las veces, y que conlleva retrasos, aglomeraciones, hastío por parte de la ciudadanía y, en el peor de los casos, malos gestos e incluso faltas de respeto. Del mismo modo, no existe un protocolo claro acerca del trajín de documentación física que puede ser susceptible de estar infectada. La realidad es que han pasado meses desde que se instauraran los protocolos iniciales, sin que se haya dado ni una sola mejora. No se realizan tomas de temperatura en los accesos. Por no haber, hasta mediados de septiembre nadie se había preocupado porque no existía ni un solo termómetro en esta casa consistorial. Y tres semanas después, actualmente, todavía no se han materializado esos termómetros en los botiquines, tal y como prometieron desde Recursos Humanos. Tampoco se atendió el ruego de instalar las carpas en los accesos para evitar que la gente que guarda cola se vea sometida al sol o la lluvia, aludiendo que podía dificultar el acceso o incluso fomentar las aglomeraciones. Pero la realidad es que hemos tenido gente haciendo cola bajo el sol a más de 40 grados. No hay flechas o paneles informativos que guíen a la persona que accede hacia la ventanilla que le corresponda y tienen que ser acompañados por una ordenanza que, a su vez, hace las veces de portero, sin más protección que una mascarilla y que se encuentra en contacto diario con centenares de personas. Hoy mismo ha llegado una circular para dar a conocer que la representación sindical, en su conjunto, va a iniciar una reivindicación unitaria ante la situación laboral que es cada vez más insostenible.